Acaricia Los negros me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta me herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalara Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Te cantarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Unido en tu pelo Luciana, curiosa Que verás que verás Que verás que eres mi consuelo La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosa Que verás que verás Nos mirarán pasar Que verás que verás Que verás que verás